Telepa, 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 telepa Infiel, solamente infiel, cuando beso otra boca Infiel, solamente infiel, cuando te campo por otra Me he negado otro placer, que es lo que me provoca Y sus caricias, sus miradas, no se te comparan con nada Infiel, solamente infiel, cuando te ocultaba Infiel, solamente infiel, cuando me engañabas Ciertas horas de amor, que yo a ti te robaba Para entregarle a otros cuerpos, el calor de tu desierto Mi corazón ya no quiere existir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Que destruyó nuestro amor Infiel, solamente infiel, cuando disfrutaba Infiel, solamente infiel, cuando delirabas En tantas camas anjeras y sábanas varias Yo enredado en el sueño Tan hermoso Tan hermoso de ser tu dueño Mi corazón ya no quiere existir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Raúl Mi corazón ya no quiere fingir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Que destruyó nuestro amor Mi corazón ya no quiere existir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir Mi corazón ya no quiere existir Con esta mentira Con esta mentira Viejo Que destruyó nuestro amor Como el cabra Bailando Mirata de Arrindades Comercial Oh, oh, oh Oh, oh Hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh